Este 12 de junio, la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso inició el estudio y análisis de la solicitud de ampliación presupuestaria por más de 14.451 millones de jexales enviada por el Ejecutivo. Para detallar y explicar los montos, el ministro de Finanzas Jonathan Menkos fue invitado a exponer ante los miembros de la Comisión cómo se distribuirán los recursos solicitados en la ampliación presupuestaria para los diferentes ministerios, secretarías, consejos de desarrollo y programas. Sin embargo, tras presentar su explicación, surgieron varios cuestionamientos, entre ellos el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien preguntó por qué se estaba recortando el recurso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ix. Menkos respondió que en este momento el Ix no es una prioridad. Estamos trabajando en ello y en el proyecto de presupuesto vamos a encontrar una mejor respuesta. Infortunadamente, esta ampliación está sirviendo para atender las emergencias más latentes que hay y que tenemos que darle respuesta. ¿Usted no cree que hay emergencias en el Ix? Estoy consciente que hay emergencias, pero creo que hay más emergencias para atender la necesidad de medicamentos y mejora del subsistema público de salud. Creo que hay un enorme reto en los programas de asistencia y protección social que tenemos que valorar y pienso que de acuerdo a las propias cifras del Ix pueden esperar unos meses para tener una discusión más racional y con los números exactos. ¿Pero por qué quitarle? Ese era un aporte extraordinario y como tal es sujeto de posibles cambios. ¿O sea, el Ix no es prioridad en esta ampliación? En esta ampliación no lo es, señor diputado. Muy bien. Posteriormente se vivió un momento tenso en la comisión protagonizado por el diputado Alan Rodríguez y el ministro de Finanzas. El legislador cuestionó al funcionario reiteradamente sobre sus reuniones con miembros de diferentes bancadas. Mencos confirmó dichas reuniones y aseguró que todas se llevaron a cabo en su despacho. Sin embargo, la situación se tensó aún más cuando el ministro comentó que no tiene caletas ni lugares ocultos en su oficina que nadie conozca. Este comentario llevó al presidente de la comisión a llamar al orden al funcionario pidiéndole que evitara el doble sentido y moderara su tono. Pero además dijo que se ha reunido con diputados para llegar a acuerdos políticos. La pregunta directa es ¿cuáles fueron esos acuerdos políticos y con quiénes realizó esos acuerdos políticos? Porque en las declaraciones se quiere disfrazar como que su diálogo ha sido democrático y ha sido con todas las fuerzas políticas del país. Pero yo quisiera que usted me dijera quién es de esta mesa o con qué partidos políticos usted realizó esos acuerdos y de qué consisten esos acuerdos políticos. ¿Con quién me reuní? Efectivamente he tenido reuniones con diferentes partidos, bloques políticos. Todo ha sido en el Ministerio de Finanzas. Yo me debo y tengo una obligación con la sociedad. Yo no tengo caletas, no tengo lugares guardados en mi oficina que nadie conoce, tampoco tengo ninguna intención de reuniones afuera. Ministro, estamos en un tono técnico. Sí, pero estoy respondiendo a lo que me están diciendo. Yo creo que el diputado tampoco ha hecho acusaciones o segundos sentidos. Mantengamos el tono. Yo lo interpreto así, con mucho gusto bajo el tono, pero sí quiero ser muy claro que no hemos venido aquí a que cuestionen nuestra obligación de encontrar acuerdos. Al concluir la reunión que duró cerca de cuatro horas, el presidente de esta sala de trabajo, Julio Héctor Estrada, detalló que es una discusión que llevará varias semanas y espera que a finales de julio puedan tener listo un dictamen, ya sea favorable o desfavorable, lo cual dependerá del análisis que realicen en toda la iniciativa. El objetivo que tenemos es hacerlo, como hemos dicho, que nos va a tomar cuatro, tres, cuatro o cinco semanas, depende de cómo vaya la discusión y de cómo avancemos con los consensos y hasta con el quórum, porque si bien estamos con toda la voluntad de trabajar, ya nos hace difícil, ya hay muchos diputados que tienen vacaciones, que magnificaron salidas en el receso. Algunos me estaban hablando ahorita, ahorita en la salida, mira, yo no voy a estar en tal fecha, yo no voy a estar en tal fecha, ¿y cómo hacemos para juntar el quórum? Bueno, entonces hay varios factores, pero lo importante es que le estamos dedicando todo el tiempo que requiera y dependemos también de la reacción que tengamos de las instituciones, porque hay asignaciones para instituciones específicas que también tienen que responder a la viabilidad. Y tal vez un poco adelantando el criterio, digamos, yo sí considero que si hay más ingresos hay que ajustar el presupuesto de gastos, la pregunta es cuánto, entonces ese es un criterio técnico, qué se puede gastar en el 2024 y qué es mejor dejar para el presupuesto de 2025. O sea, hay cosas que aparecen ahorita en el proyecto de presupuesto que yo pienso que a lo mejor corresponden mejor en el presupuesto de 2025. Mientras tanto, pese a recibir múltiples críticas en la sesión de trabajo y comentarios en contra, el ministro de Finanzas aseguró que sigue siendo positivo y confía en que los legisladores darán dictamen favorable a la iniciativa, ya que, a su criterio, la mayoría de diputados ha comprendido la importancia de la ampliación presupuestaria. Miren, yo sigo siendo muy optimista en el sentido de que la mayoría de congresistas comprenden la relevancia de esta ampliación. Creo que, a pesar de las diferencias y algunas preguntas que son totalmente comprensibles, hay un acuerdo sobre la necesidad que tiene el Estado de Guatemala, no es el gobierno, sino el propio Estado, de llevar respuestas sobre temas que están planteados específicamente en la ampliación. Temas de bienestar social, la mejora de recursos para educación, para salud, el poder tener los recursos suficientes para asistencia y protección social, la necesidad de tener más recursos para preinversión e inversión. Yo creo que hay una alta valoración de los congresistas sobre esta ampliación y lo sabremos en las próximas semanas, pero sigo siendo optimista sobre su aprobación. La comisión volverá a reunirse la próxima semana para continuar con el estudio de la iniciativa y, según el presidente de la Sala de Trabajo, será una reunión por semana hasta que finalmente logren un consenso para emitir un dictamen.